El Mazda 12 Sport o en su carrocería Hatchback es un auto muy conocido en nuestro país un modelo que ahora refresca su gama y presenta la nueva versión Grand Touring LX Carbon Edition con motor 2.0 litros, convirtiéndose en la tope de gama. Este nuevo modelo no solo tiene un equipamiento adicional sino que también recibe retoques en su exterior e interior y además recibe el conocido motor Skyactiv-G de 2.0 litros el cual también equipan otros modelos de la marca. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el Mazda 2 Sport con motor 2.0 litros aspirado el cual desarrolla 140.8 caballos de potencia y 186 Nm de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con modo Sport. Para los más conocedores de la marca esta generación del Mazda 2 llegó a nuestro país por allá en el año 2015 y desde entonces se ha mantenido vigente mediante diversas actualizaciones. La más reciente fue presentada a finales de 2023 con el fin de darle una imagen más fresca en su exterior y ahora la marca japonesa le da más picante a este modelo equipando con un motor 2.0 litros mucho más potente. Pero además del motor Mazda le hizo algunos retoques sobre todo en el frente al Mazda 2, algunas versiones la parrilla es completamente plana, en este caso la parrilla es con un diseño de panal de abejas con este pequeño detalle en rojo en este lugar se mantiene el emblema grande de Mazda en el centro además de las luces que son full led en este caso con las luces día circulares. Y como pueden ver en la parte inferior en el parachoques cuenta ahora con un diseño mucho más limpio pero a su vez también es más agresivo gracias a esta moldura negra. Todo esto hace juego con diferentes elementos de color negro clásicos de las versiones carbon edition de Mazda. Si lo vemos de lado pues es la misma figura que ya conocíamos este simplemente una actualización o una nueva versión donde se destaca los espejos en color negro como les contaba ahora algunos elementos en negro y el techo también en negro que simula fibra de carbono. Además resalta la antena tipo aleta de tiburón que también es en negro pero lo que más llama la atención son los nuevos rines bitono de 16 pulgadas con estilo más geométrico que usan unas llantas en medidas 185-60 R16. Y otro detalle a destacar también es que la marca incorporó un nuevo color en la pintura de la carrocería llamado gris aéreo como este que tuve a prueba y esta es otra gran novedad en toda la línea del Mazda 2 para el 2024. Ya pasando a la parte posterior pues la marca no hizo mayores cambios en el Mazda 2 sobre la compuerta del baúl se ubica al tercer stop pero si añadió un llamativo difusor en la parte inferior del parachoques en color negro brillante donde se encuentran dos salidas de escape convirtiéndose en un sello distintivo de esta variante más potente y deportiva del Mazda 2. Y con respecto al maletero o el baúl se abre desde este lugar el cual la compuerta pues nos da acceso a un espacio de 220 litros tal vez no es muy amplio pero apenas justo para su categoría pero eso sí lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40 eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez además cuenta con iluminación y debajo del piso del baúl se encuentra la llanta repuesto que es temporal o de tamaño reducido con respecto a las medidas pues es prácticamente el mismo Mazda 2 que ya conocemos solo que esta versión es ligeramente más larga y eso se debe al spoiler inferior en la parte de atrás dando como resultado un vehículo que mide 4,09 metros de largo la altura es de 1,53 metros y el ancho es de 1,69 metros al ser la misma plataforma la distancia entre ejes sigue siendo igual es de 2.570 milímetros y esta versión 2.0 litros pesa 1.118 kilos es ligeramente más pesada que las demás pero eso sí pues mucho más potente pasando al interior realmente pues no hay grandes diferencias frente al Mazda 2 que ya conocemos con un volante de muy buena calidad de una gran manufactura por supuesto la calidad de los plásticos y acabados que son muy buenos con una muy buena sensación al tacto además miren este acabado con un vinilo gamuzado muy bonito que está aquí en la parte del tablero y en las puertas es acolchado que cuenta además con costuras rojas lo mismo que las salidas del aire eso le hace toque deportivo a este modelo además se resalta por supuesto la pantalla flotante en el centro volviendo al volante como les decía ahora viene forrado en cuero la verdad es que se nota la buena calidad de fabricación por supuesto lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad y hay un detalle es que esta versión cuenta con levas de cambio en el volante que está aquí en la parte de atrás además cuenta con diferentes botones para gestionar por ejemplo el volumen cambiar de emisora contestar una llamada del lado izquierdo o del lado derecho pues gestionamos todas las funciones del control de crucero con respecto al clúster de instrumentos sigue siendo el mismo que ya conocíamos es análogo con un reloj en el centro donde vemos las revoluciones y en un costado el velocímetro además de mostrar otros datos relacionados con la conducción esto se complementa con la pantalla activa de conducción a color también llamada head up display que trae esta versión volviendo al tablero pues aquí se destaca como les contaba ahora la pantalla que es de 7 pulgadas que cuenta con conectividad con apple carplay de forma inalámbrica no necesitamos cables para el android auto si hay que conectarlo por medio de un cable es muy rápida pues ya las funciones y los controles son muy conocidas por los miles de usuarios del mazda 2 lo que sí está por mejorar es la cámara reversa que me gustaría que tuviera una mejor definición un detalle importante es que la pantalla es táctil mientras el auto esté fijo o estático si el auto ya va andando esta función se desactiva por seguridad en este lugar se encuentra el botón de encendido y más abajo se encuentran las perillas para gestionar el aire acondicionado que es automático de una sola zona como les mostró ahora cuenta con un dispositivo para poner el celular además cuenta con cargador inalámbrico en esta versión aquí hay dos puertos usb tipo a una toma 12 voltios un espacio o una ranura para una tarjeta sd la palanca de cambios está borrada en cuero muy mazda y en esta pieza metalizada se encuentra el botón para el modo sport algo que podría mejorar es que acuerdo al precio la marca continúa equipándolo con freno de parqueo manual ya debería ser electrónico y justo al lado está el botón multicumando para poder acceder a diferentes funciones cuando vamos andando es muy fácil es muy intuitivo aquí está el botón de subir o bajar el volumen en fin ahí están todas las funciones además cuenta con dos espacios para llevar botellas no cuenta con apoyabrazos ni pequeña guantera en este lugar pero sí cuenta con una gran guantera en el frente otro punto a destacar es que en esta versión la cojinería viene en una combinación de cuero con vinilo gamusado similar al del tablero o al de las puertas con costuras rojas y este detalle en rojo que se ve muy deportivo muy bonito también muy elegante y por supuesto pues ahora es una muy buena posición de manejo son muy cómodas algo que podría mejorar es que ambas sillas son manuales por lo menos la del conductor teniendo en cuenta el precio pues podría ser eléctrica de resto esta versión con motor 2.0 litros en general llega muy bien equipada este pequeño hatchback además incluye luces de encendido automático el retrovisor es electrocrómico los espejos son plegables trae sistema de sonido con seis parlantes cuenta con sensores de lluvia la apertura de las puertas es inteligente los vídeos espejos son eléctricos entre otros elementos pero resulta curioso que no cuenta con sensores de parqueo ni adelante ni atrás pasando la parte posterior como ustedes saben el espacio en las sillas traseras no es que sean más amplio miren mi posición de manejo miren la distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza ahora eso no significa que aquí puedan viajar cómodamente dos o incluso tres personas tal vez el túnel de la transmisión sea un poquito alto pero bueno si se puede acomodar pues fácilmente que me gustó que la calidad de la cojinería es la misma de las sillas delanteras pero tal vez me hizo falta que tuviera al menos un puerto usb y todo esto que les he mostrado en el más dados sport 2.0 litros se complementa con una muy buena oferta en seguridad para su categoría la cual se compone de 6 airbags sistema de frenos ABS con EVD además cuenta con asistencia de arranque en pendientes controles de estabilidad y tracción anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y algunas asistencias de manejo avanzadas como el monitor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado en la parte posterior pasando a hablar del plano mecánico aquí es donde se encuentra la principal novedad del más dados sport ya que a diferencia de sus hermanos que equipan el motor de 1.5 litros aspirado esta versión equipa el motor 2.0 litros sky active g de 4 cilindros y 16 válvulas aspirado o atmosférico el cual desarrolla 140.8 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 186 newton metro desde las 2.800 revoluciones por minuto y va acoplado a una transmisión automática sky active drive de 6 velocidades a esto se suman las levas en el volante el modo de manejo sport y la función G Vectoring Control Plus eso sí a pesar del incremento de la potencia en esta carrocería este modelo mantiene los frenos de campana en el eje trasero teniendo en cuenta que el auto apenas tiene de peso solo 1.118 kilos esto pues le da una favorable relación peso potencia de 7.94 kilos por caballo convirtiendo a este modelo en un auto bastante ágil y según la marca este motor funciona con gasolina corriente sin problema ahora les voy a mostrar la aceleración lo pongo en drive activo sport voy a fondo 7.000 9.100 como pudieron ver la verdad es que la respuesta es mucho mayor que la de su hermano el de motor de 1.5 litros realmente este motor 2 litros pues acelera con más fuerza es más contundente además pues tenemos la opción de activar el modo sport eso hace que se revolucione y tengamos pues una mejor respuesta y no sólo eso sino que también tenemos la posibilidad de manejarlo deportivamente o manualmente por medio de las levas de cambio en el volante miren yo ahí bajo el cambio tercera revoluciona el auto se mantiene en altas y tengo una muy buena respuesta además el sonido es me gusta va a ser el cambio cuarta quinta eso lo podemos hacer por medio de las levas pero también lo podemos hacer por medio de la palanca simplemente deslizando a la izquierda ahí ya puedo manejarlo miren tercera allá no mal cambio a segunda cuarta y tener pues un manejo mucho más deportivo y personalizado ahora es importante que tengan en cuenta que los motores atmosféricos o aspirados pierden un 10% de potencia aproximadamente cada mil metros y me encuentro a la altura de la sabana de Bogotá que son 2600 metros sobre el nivel del mar y seguramente pues quieren saber qué tanto o qué tan bueno es el consumo de combustible de este nuevo motor 2 litros en esta carrocería digamos que es similar a otras versiones o otros autos que montan este motor de Mazda más o menos para que ustedes hagan una idea dependiendo del manejo de cada persona puede estar entre 35 a 45 kilómetros por galón aproximadamente el motor 1.5 hace más o menos entre 40 y 50 entonces obviamente pues consume un poquito más que el motor 1.5 pero obviamente la respuesta es impresionante y eso pues hay que tener en cuenta que el auto pues ofrece un mejor desempeño pero tampoco es un hot hatch o sea es un auto que sí acelera muy bien cruza muy bien de hecho en las curvas se coge muy bien además recuerden que Mazda hizo un ajuste en el chasis la dirección y la suspensión para ofrecer pues un desempeño más deportivo en esta versión que la verdad pues se nota porque realmente pues es un auto que camina muchísimo mejor ahora con respecto a la suspensión si es un poquito más rígida es un poquito más dura pero eso no quiere decir que sea muy confortable o muy cómoda para usarlo en el día a día por ejemplo en la ciudad en carretera de verdad que es súper bien no se notan los balanceos se coge muy bien en las curvas en conclusión realmente pues me gustó mucho el desempeño de este Mazda 2 Sport 2.0 litros y obviamente pues combinado con la calidad de fabricación el diseño, el confort bueno en fin la seguridad que ofrece pues Mazda en este modelo pues se convierte en una interesante alternativa para los que buscan un mayor desempeño en este segmento pero recuerden que el Mazda 2 hace parte del segmento E ¿Qué me hizo falta tal vez? que tuviera frenos de disco en la parte de atrás teniendo en cuenta que viene con tambor Con un precio de 97 millones y medio a la hora de publicar este video el nuevo Mazda 2 Sport con motor 2.0 litros se convierte en una interesante oferta para los que buscan más potencia en este segmento además hace que este modelo siga más vigente que nunca en el mercado un modelo que se resiste a la oleada de motores turbo y en donde la casa japonesa apuesta por un motor más potente pero con la posibilidad de usarse con gasolina corriente ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta versión del Mazda 2 Sport? ¿O prefieren otro automóvil de su categoría por su precio? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!